En esta explosión de progreso, llega como una enfermedad La adicción a los videojuegos, alimentando a soledad La niña ya no quiere muñecas, ni lorillos para el valor La hora del futuro se acerca, programas de su imaginación Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital Tanto avance, tanto adelanto, cuantas veces van hacia atrás Con las técnicas desfilando, hasta el transporte comercial Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital El poder que una máquina tiene, de tomar una decisión Lleva la llamada a la despierte, un horror de ciencia ficción Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital